Y esto es para todos los enamorados del mundo La Real Música, Maestros, Cumbia No sé cómo es que te alejas de mi vida Si yo te entrega pa' todo mi corazón ¿Por qué te fuiste sin pensar muy bien mis cosas? Mi amor, yo sé que para ti fui poca cosa Yo sé Sé que volverás hoy y cuando tú volverás Yo soy la persona que te supo valorar Hoy por tu dinero, hoy por tu incomodidad Hoy prometo que pronto volverás Te volverás Música No sé ¿Por qué te alejas de mi vida? Si yo te entrega pa' todo mi corazón Porque te fuiste sin pensar muy bien mis cosas Mi amor Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Me prometo que pronto volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás